Talía sorprendió a las redes sociales con un vídeo en el que utiliza un audio con acento cordobés para contar un chiste. Sucedió en la red TikTok, donde la intérprete grabó un clip con acento cordobés y generó muchas emociones entre sus seguidores argentinos. Veo que está por llover. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí cuando está por llover lo primero que se me cruza por la cabeza es mi mamá gritando por la ropa, dice en el audio la intérprete. En los últimos días, los hijos de la figura internacional concedieron una entrevista y sorprendieron a todos. La entrevista de Talía que generó gran repercusión en los últimos meses. Todo sucedió durante la develación de la estrella de Tommy Mottola en el Paseo de la Fama en Hollywood, donde el productor acudió acompañado de sus pequeños y la cantante. El reportaje lo concedieron al programa El Gordo y la Flaca, donde con una sonrisa Sabrina Saka se dice feliz por el reconocimiento que recibió su padre, quien le pide que hable en español. Estoy muy feliz porque hoy recibió una estrella. Es una gran celebración, no hay un motivo para no estar feliz. No quiero hablar español, estoy bien, expresó la primogénita de la cantante. El segundo hijo de Talía no tuvo el mismo desenvolvimiento que su hermana frente a la cámara, y es que cuando le pidieron al menor dar unas palabras para Tommy Mottola, el menor se limitó a decir lo mismo que ella dijo. Es un verdadero honor compartir mi vida con una leyenda como tú y que nuestros hijos entiendan la perspectiva real del arduo trabajo que ha hecho su padre, por años, en la industria de la música. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es un verdadero honor compartir mi vida con una leyenda como tú y que nuestros hijos entienden la perspectiva real del arduo trabajo que ha hecho su padre, cuando la gente le pide que ha hecho su padre, que la gente le pide que ha hecho su padre, que la gente le pide que ha hecho su padre, que la gente le pide que ha hecho su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.